El Hemisféric de Valencia es un cine con una pantalla cóncava de 900 metros cuadrados donde se proyectan películas en los sistemas IMAX DOM, Full DOM, 3D y proyecciones digitales. Se ha convertido en un referente de sala de proyecciones donde vivir aventuras a través de imágenes espectaculares y sonido envolvente. Este espectacular edificio, diseñado por Santiago Calatrava, tiene por objetivo acercar la ciencia y la tecnología al público a través de emocionantes proyecciones inmersivas, inspirar la curiosidad y el conocimiento y promover la divulgación científica y cultural. Sumergete en el hábitat más extenso y menos explorado del planeta, desvela el ingenio que existe tras las ciudades inteligentes, conoce el origen de la materia y los avances de la física de partículas, viaja a la Alaska del Cretácico o descubre la fascinante historia de Walter Bates y su pasión por la ciencia. Estimula tu imaginación y descubre el Hemisféric, un espacio de aprendizaje y entretenimiento por sólo 8,70 euros. Ven a la ciudad de Les Arts y les Ciencias, un lugar para descubrir.